Mi mente está volando Apenas son las diez Y yo te estoy buscando Que os laves en mi piel Todo lo que yo siento Y eres a la fiel Aún es el momento No me quiero No me quiero No me quiero No me quiero Mi, mi, mi Van, yo No me quiero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!